Si recordáis, hace no mucho mostramos una preciosa colonia de Afenogaster ibérica. Poco después de grabar aquel vídeo me encontré con una escena bastante curiosa. La reina había muerto y la paseaban de un lado al otro del hormiguero en una suerte de cortejo fúnebre. Supuse que tardaría un poco en sacarla al forrajeo, pero me equivoqué. Estuvieron así más de dos semanas, llevando a la reina de un lado al otro sin cesar. Trabajaban con normalidad, pero con la muerte de la reina el destino de la colonia estaba escrito. Sabemos de lo complicado, imposible en la mayoría de los casos, de realizar adopciones entre colonias. En la dupla Afenogaster ibérica-Senilis, mucho se ha hablado de la posibilidad de que una colonia sin reina produzca una. Pero me temo que esto tiene más de mito que de realidad. Pero entonces, ¿puede un grupo de obreras Afenogaster ibérica-Senilis poner huevos? Puede, pero serán huevos sin fecundar, de los que solamente saldrán machos. Ni obreras ni hembras. Lo que sucede con la dupla Afenogaster ibérica-Senilis es que un grupo de obreras puede integrarse en otra colonia sin conflicto ninguno. O una colonia puede aceptar un grupo de obreras de otra colonia sin conflicto químico ninguno, sin conflicto de férmonas por medio, sin nada. Sencillamente, al cabo de unos minutos, las obreras comienzan a trabajar para su nueva colonia. Teníamos este otro hormiguero de Aiton con una colonia más joven de la misma especie. Es un nido con cámaras por los cuatro lados del cubo. Como todavía hace algo de frío, se las ve más juntas de lo que estarán en cuanto suban un poco las temperaturas. Esta colonia iba a acoger a la colonia huérfana y se iba a convertir en pocos días en una supercolonia. Para preparar la adopción, hicimos que la colonia sin reina se mudase con toda su prole a un tubo de ensayo bastante amplio. Y empezamos la operación. Como no deja de ser toda una colonia, procedemos a echar una pequeña parte de las obreras. Esperamos un tiempo prudencial y observamos cómo se comportan. Enseguida veréis que la respuesta es casi automática. Parecen conectar con las hormigas de la otra colonia e inmediatamente comienzan a entrar al nido con las larvas que han podido caer. Es normal que haya un primer momento de revuelo, pero os sorprenderíais con lo rápido que parecen entenderse y mezclarse sin ningún problema. Introducimos esta rama de romero que anteriormente habíamos puesto en el tubo para ganar superficie útil y que se sintieran más cómodas durante su estancia en él. Fijaos cómo cargan con las larvas que han caído al forrajeo y se encaminan al nido para acomodarse en la que ya es su colonia. Además, no reparan en llevar elementos al nido para acomodarlo un poco a su antojo. Mirad esa hormiga haciendo toda una exhibición de fuerza. Por ese dunel entre galerías van pasando las obreras nuevas que llegan a la ciudad de México. Y que llegan de la zona de forrajeo. Observad la calma y la naturalidad con la que entran y se integran en la que ya es su nueva colonia. Y mirad, esta obrera que es del grupo de la colonia huérfana ya se dedica a agrupar huevos y cuidarlos en la cámara de la reina. Y las cámaras que antes se veían medio vacías ahora lucen tal que así. Sabéis que lo más normal en una colonia que pierde a su reina es que las obreras vayan agotando su tiempo de vida hasta que la colonia desaparezca. Pues difícilmente pueden reubicarse en otra colonia ni mucho menos producir una nueva reina. En este caso sí que hemos podido. Las obreras huérfanas tienen una nueva colonia para la que trabajar y en la que integrarse. Os dejo por último con unas imágenes de la reina rodeada de sus hijas adoptivas que ya la cuidan como a su propia reina.